Continuamos repasando la actualidad municipal, la actualidad política que se acerca de forma inminente a nuestras redacciones y a nuestro día a día. En este caso hablamos de iniciativa popular uvetense. Nos acompaña hoy en la entrevista su candidata, Luisa Leiva. Muy buenas, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Lo hace porque se noticia, evidentemente, la reciente presentación de las listas que van a concurrir con estas siglas a las urnas municipales el próximo mes de mayo y también lo es la reciente dimisión o presentación de la baja de dos concejales hasta ahora del Partido Popular que irán también acompañándote en esas listas. En principio, Luisa, valoración del conjunto de personas que te acompañan y entraremos después a hablar de Miguel Ángel y Fernando. Muy bien. Bueno, yo ayer decía la rueda de prensa, fue una rueda de prensa un poco extraordinaria en relación a la rueda de prensa de la vivencia o denuncia del día a día que vengo haciendo con cierta regularidad y presentando las propuestas de iniciativa popular. Digo extraordinaria porque una vez que ya tenía fijada cuáles son las personas que me acompañan en la candidatura de iniciativa popular uvetense, entendía que no tenía por menos que hacerlas públicas para que no hubiera conjeturas o especulaciones que creo que nada benefician ni a estas personas que quieren voluntariamente formar parte de esta candidatura ni aún menos a las propias siglas. Por tanto, a menos de diez días de lo que va a ser su presentación oficial para poder ponerle caras y poder visualizar quiénes son las personas que van a ser los futuros responsables de gobierno en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Úbeda, el día 26 en el Hospital de Santiago, pues entendía que ayer, como digo, de forma extraordinaria, debía de dar ese primer avance de nominativo de los nombres. La valoración, como decía ayer en la rueda de prensa, no puede ser por menos que muy positiva y de agradecimiento, agradecimiento a personas que efectivamente han formado parte de la vida pública a nivel político en otras ocasiones, hace ya bastantes años, y que de nuevo retoman la vida política, saltan de nuevo a la arena política y lo hacen de la mano de una formación nueva, en este caso ilusionante, como es la iniciativa popular uvetense. Creo que la puedo catalogar de una gran humanidad por las grandes personas a nivel humano, a nivel político y, de nuevo, a nivel profesional, ya demostrado con solvencia, con capacidad y, sobre todo, con competencia para trabajar por y para Úbeda, porque es lo único que nos mueve, el interés local, el interés de nuestra ciudad, de Úbeda. Es por ello, curiosamente, estas palabras eran utilizadas también por Fernando Expósito y Melagel Higueras para justificar y explicar su reciente baja del Partido Popular. Eran nombres que, por otra parte, desde la corriente popular, el PP uvetense, dicen que ya se conocía o que ya se venía viendo este movimiento. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, yo no voy a hacer ninguna valoración de lo que piensan otros, lo que le dicen a otros que deben de decir. Yo sí voy a hacer una valoración altamente grata para la que le habla como candidata a la iniciativa popular uvetense y futura responsable de la gestión de este ayuntamiento y, lógicamente, de los que son actualmente también compañeros de corporación. Y lo han sido durante un tiempo amplio del Grupo Municipal Popular, acercado a una decisión que creo que ha sido meditada, que ha sido madurada y, sobre todo, personal. Ellos ayer hacían una exposición, una rueda de prensa, que entiendo era preceptiva antes de formar parte de otras alternativas políticas, pero no es menos cierto que esta solicitud de la baja no se causó hace unos días, sino que ya lleva un tiempo en que se ha formulado. También tengo que decirles que hoy por hoy siguen siendo populares en el sentido de que todavía no le han contestado desde la sede, a nivel central, donde tramitaron su baja para que pasen, en este caso, por ejemplo, al grupo de los no adscritos. Por tanto, a nivel institucional, tengo que decir, alto y claro, que todavía Miguel Ángel Higuera y Fernando Expósito, por las circunstancias aún así, están dentro, al día de hoy, del Grupo Municipal Popular. El número dos, o la número dos, en este caso, que le acompaña Macarena Aumanes, ella en su momento formó parte de la vida municipal, de la vida política y es rescatada, si me permite la expresión, en puestos de mucha confianza. Bueno, rescatada no, yo creo que Macarena tomó una determinación, Macarena yo creo que la conoce absolutamente todo el mundo, que ha vivido de nube dado que ha tenido alguna responsabilidad o cercanía directa con el ayuntamiento y desde luego ella hizo una magnífica labor, una magnífica gestión en la legislatura del 95 al 99, la primera ocasión que gobernó el Partido Popular con su mayoría simple en este ayuntamiento, al frente del cual estaba Juan Pizarro Navarrete, y de manera totalmente voluntaria, y sin mediar, por tanto, ningún tipo de presión, por unas circunstancias personales, que no me corresponde a mí trasladar aquí públicamente, y desde luego también profesionales, decidió de forma voluntaria, ya digo, no volver a estar en una candidatura. Ha pasado un tiempo más que razonable, estamos hablando de más de diez años, y el contacto con ella se retoma una vez que ya hace ya tiempo, creo aventurarme en el tiempo, pero creo que decir que en torno a un año, decidió también, como otras personas que pertenecían de toda la vida al Partido Popular uvetense, tras toda la contaminación que hubo y las imposiciones por parte de las presidencias provinciales en Úbeda para imponer a un candidato, para imponer a un presidente local, otra cosa es que tenga o no liderazgo, que tenga un proyecto, que eso es, lógicamente, el problema de estas personas que ahora dicen ser los líderes del partido a nivel local, pues como digo, una vez que tomó esa decisión y decidió apartarse del Partido Popular, tengo que decirle que nunca hemos perdido el contacto, pero sí que lo intensificamos, y desde luego no ha habido por tanto rescate, sino que ha habido conciliación en cuanto a considerar que el mejor proyecto que se puede presentar estaba en Iniciativa Popular uvetense, el mejor programa electoral que va a ver la luz dentro de también unos días lo tiene, Iniciativa Popular uvetense, y desde luego las mejores personas competentes en lo político y con solvencia política, experiencia, con madurez suficiente y también con ilusión, renovada, sin lugar a dudas, y movidas por la pasión que tenemos hacia VEDA en Iniciativa Popular uvetense. Por tanto, yo creo que Macarena Humana en lo que ha hecho, una vez que se le ofreció, que le ofrecí, como se puede imaginar, de manera personal, que compartiera estas vivencias y retomara de nuevo esta vida pública en la próxima legislatura, lo hizo de forma meditada, pero con solvencia, como digo, más que acreditada, y desde luego porque creía y cree en el proyecto que vamos a defender. Luisa, proyecto con solvencia humana, como bien dices, yo te pregunto, solvencia también económica, entendiendo que se trata de un proyecto municipalista, tengamos en cuenta los grupos políticos que también están presentes a nivel provincial, regional, nacional, en este caso, Iniciativa Popular uvetense, sería un partido municipalista. En temas de subvenciones, proyectos, infraestructuras, ¿qué solvencia es la que presentáis a la ciudad? Bueno, yo creo que más que solvencia, yo diría que lo que vamos a hacer es transformar la ciudad, vamos a dar el cambio que UVE necesita. Estamos totalmente estancados, estamos anclados en el pasado, no evolucionamos, lo hacemos a unos pasos tan cortos que cualquier otro municipio de nuestro entorno nos da muchas vueltas en positivo y, por tanto, lo que vamos es casi retrasando como los cangrejos. Esa solvencia y financiación la tenemos porque, afortunadamente, en este proyecto no solamente entra a formar parte aquellos afiliados y aquellas personas del entorno más cercano que se puedan conocer en la localidad, sino que hay un grupo de inversores, hay empresarios que están interesados también en trabajar por nuestra localidad, muchos de ellos de aquí, y que quieren poder invertir y colaborar para trabajar en la financiación de unos aparcamientos sumamente necesarios, estará usted conmigo para esta localidad, en transformar los actuales emplazamientos como la era de la Alcázar, en darle una dignidad a espacio y recuperar, como digo, barrios completos con infraestructuras hoteleras, con dotaciones verdes, con equipamientos, con zonas de restauración, con ampliar la oferta turística, con mejorar en dotaciones y en infraestructuras en definitiva en nuestra ciudad y esta financiación y esa inversión va a venir en gran parte, ya lo digo, de forma externa, por tanto, a la vía del ayuntamiento. Esto se complementará con la vía, como usted está diciendo, de las subvenciones que en su momento se puedan conseguir. Pero estamos viendo la situación caótica y de crisis que existe y no por menos pasa en las administraciones públicas. Por ende, las subvenciones y las viandas, que hasta ahora han sido públicas en su mayoría, pues se están recortando y se están recortando, es una realidad que todos sabemos. Por tanto, bajo esos indicadores yo respondo para llevar a cabo y me comprometo para llevar a cabo los proyectos que vamos a presentar en el programa electoral, en esa financiación que vamos a garantizar para Úbeda, que es muy alta, con el trabajo, con el esfuerzo y, desde luego, con la garantía de que detrás tenemos un grupo de inversores que van a apostar por la ciudad de Úbeda para sacarla de la, ya le digo, el estancamiento en el que se encuentra. Finalmente, señora Leiva, ¿cuál es, bajo su punto de vista, su competencia política y cómo valora el panorama actual de cara a las elecciones? Bueno, mi competencia política creo que lo tienen que valorar los subvenciones. El día 22 de mayo, al cual, el día en este, yo les invito, aprovechando las circunstancias de esta entrevista, para que vayan de forma masiva a las urnas y, de verdad, se comprometan, porque creo que es una responsabilidad, es un derecho el voto, pero es también una responsabilidad para ofrecer esa alternativa, ese cambio que se puede producir y que creo, de verdad, esa transformación necesaria, ese nuevo impulso para mover los cimientos del ayuntamiento a partir de lo que ocurra el día 22 de mayo, pues justamente el día 23. Por tanto, mi competencia, usted me preguntaba, deben de decirlo, quiénes son los que realmente tienen una opinión que yo entendería respetable, que son los ciudadanos. Respecto a las expectativas, yo tengo que decir que nosotros estamos trabajando con la máxima de la humildad, con la máxima de la humildad, pero de un trabajo muy serio, muy responsable desde el principio de la honestidad y, sobre todo, porque sabemos lo que necesita UBEDA, sabemos qué tenemos que proponer para dar soluciones reales y, como ya le he dicho anteriormente, sabemos cómo financiar esas propuestas y esos proyectos para dar soluciones, de verdad, de viabilidad y de mejora, de prosperidad y de futuro a nuestra ciudad. Somos de aquí, nos duele lo que ocurre aquí y, desde luego, nos vamos a dejar la piel, vamos a dejarnos la piel por conseguir que UBEDA, como ya he dicho en otras ocasiones y me oirán en reiteradas más hasta que se produzcan las elecciones municipales, estos comicios tan deseados el día 22 de mayo, queremos ser la envidia de la provincia de Jaén, sentirnos orgullosos de vivir en la ciudad con mejores servicios y con mejores prestaciones, donde todo el mundo desearía vivir. Esa es la UBEDA que yo quiero y esa es la UBEDA que voy a hacer real a partir de la próxima legislatura. Luisa Leiva, candidata de Iniciativa Popular UBEDENSE, gracias por estar con nosotros y suerte. Muchas gracias a vosotros.